Y miembros de la Organización Internacional de los Migrantes visitaron la Casa Migrante en San Luis, Río Colorado, Sonora. Laura Mesa nos dice de qué se trata. Y miembros de la Organización Internacional para las Migraciones están en contra de que siga vigente el título 42. Es lo que mencionaron durante su visita en la Casa del Migrante de la Divina Providencia en San Luis, Río Colorado. Con la finalidad de conocer el contexto local de la migración, acudieron la mañana de ayer a dichas instalaciones. La OIN forma parte del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, quienes externos no están de acuerdo con la manera en que llevan las expulsiones migratorias, sin antes averiguar las razones humanitarias. Es correcto. Con el título 42, esas personas están expulsadas inmediatamente sin el proceso correcto en términos de arreglanamientos y leyes estatales y de los Estados Unidos, incluso internacionales. La jefe de la misión agregó que todas las personas que llegan a los Estados Unidos deben de tener la oportunidad de escuchar sus razones cuando huyen de sus países de origen, en especial cuando es por razones de violencia. En el caso de la Casa del Migrante, externan que antes de dicha norma sanitaria había más orden de llegada a sus instalaciones. Para nosotros, de repente alguien llega y se le dio auxilio por tres días y se va y resulta que puede intentar cruzar otra vez y ahí viene en la tarde otra vez, porque le he pedido otros tres y entonces, pues de cierta manera no pueden estar los mismos, gente recibiendo un beneficio. Aquí es para que reorientes tu vida, no para que estés viviendo hasta ver a qué hora logras cruzar ilegalmente. Entre las principales necesidades que dialogaron durante esta visita es que el albergue cuente con un espacio exclusivo para atender a menores de edad no acompañados, ya que son albergados con migrantes adultos, por lo que seguiremos de lleno con esta información. Transmitiendo desde el estudio para Telemundo Tres Noticias, Laura Mesa.